El periodo que estamos informando en esta mañana es del viernes 5 hasta el día de ayer jueves 11 de julio de este año 2024, julio victorioso, en el que estamos conmemorando el 45 aniversario ya en la víspera, el 45 aniversario de nuestra revolución popular sandinista y por supuesto en el mes de septiembre el 45 aniversario de constitución de nuestra Policía Nacional. Son días de alegría, son días de fiesta, son días de paz que nosotros estamos trabajando para contribuir a esta paz que hoy estamos gozando. En la supervisión operativa que realizamos de manera coordinada, articulada y en comunicación con todas las instituciones de nuestro buen gobierno, en 102 corredores del país se han inspeccionado hasta la fecha 27.656 unidades de transporte de Caponera y en esta semana particularmente inspeccionamos 76 unidades. ¿Qué otras acciones venimos desarrollando? En primer lugar, en siete corredores de Caponera que fueron visitados de manera coordinada se realizó un control operativo. Realizamos 131 verificaciones de documentos a conductores y a unidades de transporte. Es muy importante que las unidades de transporte estén plenamente identificadas y que los conductores y conductoras estén acreditados para conducir estos medios de transporte que son las Caponeras originales y adaptadas. Garantizamos 15 renovaciones de permisos de operación porque las Caponeras no pueden prestar servicios de transporte sin el respectivo permiso de operación emitido por las autoridades del MTI y del Intrama en el caso de Managua. También recibimos seis solicitudes de cambio de unidades porque las que están autorizadas legalmente están dañadas y es preciso autorizar seis unidades nuevas. En este periodo cabe señalar que ocurrieron o al menos nosotros registramos 15 accidentes de tránsito en las que se vieron involucradas Caponeras resultando únicamente una persona lesionada. Gracias a Dios solamente daño. Medidas coercitivas que aplicamos con aquellos que no atienden las acciones informativas, las acciones preventivas, las acciones comunicativas de nuestras instituciones, de nuestro buen gobierno. 85 multas sin contralado a los depósitos del Intrama. 30 por laborar fuera del corredor autorizado. Recordemos que es muy importante trabajar en la línea, la ruta, el itinerario que está previamente autorizado. No podemos salir de esa ruta. También es muy importante que trabajemos con el permiso vigente y por eso que 10 fueron multados por permiso de operación vencido, 11 por exceso de pasajeros, 15 por inspección técnico-mecánica vencida, 9 por prestar servicio de manera ilegal, es decir, no han acudido a las autoridades competentes para obtener el permiso de operaciones pertinente, y 7 por alteraciones o modificaciones que se realizan al diseño original de la caponera. Y 3, lógicamente por no portar licencia de conducir. El que no tiene licencia de conducir no está acreditado legalmente para conducir una caponera y lógicamente que tiene que responder con responsabilidad administrativa, civil y en algunos casos penal. Es importante que todos y todas atendamos las recomendaciones en este invierno, muy importante que las caponeras no circulen cuando está lloviendo, la velocidad moderada, los pasajeros con mucho cuidado, los peatones y las peatones tener mucho cuidado cerca de puentes, cerca de puentes o cauces deportados, cerca de ríos que están con crecidas, y muy importante que los conductores, las conductoras en general, presten las debidas medidas de precaución, atiendan las señales de tránsito y las señales que las autoridades policiales emitan en su momento. Recordemos que todos los accidentes de tránsito pueden ser evitados. Muy importante, con el concurso de los y las protagonistas, siempre que tomen las medidas de precaución, la prudencia debida y la responsabilidad de todos y todas los usuarios de la vía pública. Juntos, todos y todas, podemos construir una Nicaragua más segura. Muchas gracias. Buenos días.